No estaba incluida en la agenda semanal de los Reyes, pero esta mañana don Felipe y doña Leticia han dado la sorpresa acudiendo a una nueva reunión con la Fundación Princesa de Girona que ha tenido lugar en el Palacio de El Pardo, Madrid. Una cita con la comisión delegada de la institución de la que su primogénita, la princesa Leonor, es la presidenta de honor. A diferencia de lo que sucedió el pasado diciembre, en otra reunión de similares características, esta vez ni la heredera ni su hermana la infanta Sofía han asistido. Los Reyes retomaban sus compromisos tras su viaje conjunto a Hier a Oliva, Valencia, donde hicieron entrega del premio Cervantes al poeta Francisco Brines. La reina Leticia repetía a Olú que le vimos en la inauguración de la Feria Internacional de Turismo, Fitur, en enero de 2019. Una blusa blanca con cuello plisado XL y una falda de cuadros asimétrica de Massimo Dutti, con las que ofrecía una imagen muy profesional para un nuevo encuentro con la Fundación. Los Reyes se han situado en la cabecera de una enorme mesa colocada en rectángulo, donde han abordado las últimas cuestiones. La consorte supuestamente había finalizado sus actividades oficiales con la entrega del Cervantes, de ahí que su aparición de esta mañana haya sido una agradable sorpresa. ¡Gracias!